Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, ya promulgamos el primer vistazo del documental o la serie de Roberto Gombleños que se llama sin querer queriendo y bueno ahí tenemos las dos imágenes, ojalá que salga a mantener, recuerden que eso en teoría se puede cumplir y el ave no, y bueno chicos recuerden suscribirse, dejar un like y nos vemos en el próximo video, bye bye, chichau. Chau.